Esta niñez es bonita y la recuerdas, me imagino, con cariño. Pero tú te enteras de que tienes un hijo cuando ese hijo ya tiene seis años. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es de repente asimilar de un momento a otro que lleguen y te digan, yo creo que este hijo es tuyo? A ver, en un principio, como balde de agua fría, digo, como en las emociones. ¿Qué hago? ¿Cachai? Fue mi mamá, me llamé, me dice, oye, me encontré con una persona en un lugar y me dijo que su hijo podía ser mi nieto. ¿Qué hay de eso? Me dice. Ah, o sea, ni siquiera la cámara te contactó a ti, sino que se encontró con tu mamá. Me lo había deslizado en algún momento, pero como en un carrete, como dos años atrás. Y dije, ah, no sé, y el chulo, no sé qué, claro, no sé, que era hacer el loco capaz, no sé, porque ese yo tenía 20 años, ¿cachai? Y tampoco era como que... Y mi mamá me dice, bueno, y le dije, sí, mamá, pero pucha, pero sí, pero pinchamos una vez. ¿Cómo se...? ¡Ay, huevón! No hace falta dos. Ah, ya voy cachando a tu mamá. Sí, ya, ya, no, olvídate, leo, podrá que... y todo, imagínate. Eh, así que me dijo, yo creo, mi consejo como madre me dice es, eh, hazte un ADN y si no, salir de la duda, si no es, y si es, es un niño que no tiene por qué quedarse sin su papá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la vida le va a tocar? Si está vivo, digamos, y todo, ¿por qué se quedarse sin su papá? Bueno, tiene razón, pues, mamá, fuimos. Bueno, lo conoce, al momento que es la primera vez que lo vi, dije el ADN, guárdeselo, pa' que vamos a ver. O sea, es cosa, mira, en la foto nomás, por resultado de la ADN, está clarísimo. Sí, sí. Y la verdad de las cosas, Vivi, que yo sí considero que Dios me ha dado regalos bonitos en mi vida, tienen que ver con mis hijos, con Matías y con la Julieta. Te estaba contando que es abogado ya, eh, y ahora nos vamos de viaje el primero de agosto. El que te va a sacar de todos los cachos un chico. De vacaciones. Sí, siempre dicen doctor y abogado en la familia, es necesario, ¿no? Matías, un tremendo hombre, súper educado, súper amoroso. Súper estudioso, súper trabajador. ¿Y cómo entraste en su vida, o cómo fuiste entrando poco a poco en su vida? Ya, poquitito. Siempre hemos vivido con la distancia de él a Serena y Santiago. Ya. No nos vemos lo que queremos. Igual cuando él está de vacaciones viene a Santiago, y si yo voy a ver a mi mamá todavía al valle, ahí es como nuestro punto de encuentro, porque también aprovecho a ver a su abuela, aprovecho a ver a Julieta, a mi otra hija, que vive conmigo. Entonces aprovecho un poco ahí de juntarlo. Y, claro, fue medio de a poco, pero en algún momento, claro, ya se suelta. Pero yo creo que hay también algo por parte de su familia que es muy lindo, que yo creo que no hubo prejuicios, que de repente los hay, ¿no? Como que yo en algún momento a lo mejor me he descartado, ¿cachai? O como te dejaron votar. No sé, cualquier prejuicio que le sobrepasa, no sé. Yo veo todo lo contrario. Como que siento que siempre lo crearon con mucho amor, con mucho respeto. Yo llegué tal vez en el momento que he indicado, ¿no? Porque él también, yo que se empiezo a acordar la vida, si bien en un ratito, ya conmigo también. Y apoyándolo en todo lo que yo pueda. Y contra eso, mucho amor, mucha energía.